...carnales, ¿me permiten unas palabras? ¿A dónde vas, güey? Ah, espérate, ven. Mira, ¿te oigas cómo eres? Chido, para empezar, ahí está el punto. Primero, se agüita, no quieres decir nada, ¿verdad? Compadre, ¿cuál es tu nombre, amigo? ¿A dónde vas? Platícame. Aquí, al centro de atención, aquí en Tus Movistar. Ah, pues le quitamos, bueno, te la patrocinamos, para que no veas, te vamos a dar tus 20 mil. Oye, nada más rápidamente, ¿qué onda? Se vienen ya campañas electorales, ¿esto te agrada? Pues, de hecho, nunca he votado, pero a lo mejor este año, o no sé, cuando vengan las próximas, a lo mejor y sí. ¿Por qué no votas? Pues, se me han perdido mis credenciales, por eso. Nada más ese ha sido el motivo, ¿no? Ha sido por gusto de que no quieres salir a votar, ¿verdad? Sí. Es porque se le pierden sus credenciales. Pues, oye, el nuevo proyecto que trae el gobierno federal en Zacatecas y que nosotros, pues, las personas que nos gusta expresar nuestro sentir para cuidar nuestra sociedad y, sobre todo, nuestro estado, el patrimonio que nos dejan. El teleférico, pues, ya bastante tiempo, así como lo vemos, rojito, bonito. El nuevo proyecto que quieren presentar es, a través de una inversión de más de 350 millones de pesos, hacerlo inalámbrico. Se pierde la cultura, ¿qué opinas? Pues, no, cada vez me van gustando menos a mí las cosas que van haciendo ya nuevas. Por ejemplo, la plaza, digo, aquí la plaza de armas, pues, no, ya no me gustó cómo quedó y así. Pues, ya todo quieren hacer moderno, pero, pues, son cosas que no quedan, ¿verdad? Yo creo que si el teleférico lo hacen inalámbrico es algo que le viene partiendo lo cultural y, pues, sobre todo lo tradicional que tenemos aquí en Zacatecas, ¿no? Sí, es lo mismo que yo opino, ¿cómo ves? Sí, entonces, ¿tú estás en contra de que hagan el teleférico inalámbrico? Sí, pues, yo digo que sí, pues, cada vez van haciendo las cosas, pues, mal, peores. La neta, la andan regando, carnal, ¿cuántos años tienes? Y eres mayor de edad, ¿verdad? Sí, ya tengo 23 años. 23 años, bueno, pues, no has votado, esperemos que en estas elecciones cuenten con tu voto, ¿sale? Cuídate, carnal, sale chido, pues, bueno, señores, así la situación, la gente inconforme porque el teleférico lo hagan inalámbrico, continuamos con más. ¿Me permites unas palabras de volada nada más al que sea tú, carnal? ¿Qué onda, cómo andas? Chido, man, ¿a dónde vas, carnal? Para el jale, bato. ¿Ya para el jale, de dónde vienes? Ya para atrás. De ahí atrás. Oye, a ver, platícame, ¿has votado alguna vez en tu vida? Ahorita no. ¿Por qué? Porque no vale la pena. No vale la pena votar, ¿cuál es el coraje, el rencor que tú sientes al momento de que se vienen las elecciones? La misma porquería, carnal, neta. ¿Tú dónde vives? Eh, aquí en el centro. ¿Aquí en el centro? Pues, bueno, digamos, me dices que vienes de acá atrás, ¿no? Pero, ¿cómo se llama tu colonia? No, no te puedo decir. Sí. Ah, ok, está bien. Oye, carnal, nada más así rápidamente comentar, pues, bueno, los proyectos que han traído aquí a Zacatecas últimamente, pues, como que no han sido del agrado de la raza, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, hace algunos... Simplemente la fuente, carnal. Simplemente la fuente era lo que iba. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron por ahí juntando firmas para decirle al señor gobernador o no sé a quién que regrese en la fuente, ¿no? La fuente, sí. Era lo que le daba acá a su personalidad, la catedral. ¿Aquí creciste? La fuente, sí. Oye, el nuevo proyecto que traen aquí en Zacatecas, pues, bueno, son dos, ¿no? Uno con más de 350 millones de pesos, que yo también opino en lo personal, que le va a romper su mandarín en gajos. A lo cultural, al patrimonio de Zacatecas, el teleférico, ahora, la propuesta de hacerlo inalámbrico. Ah, pues, la verdad no va la de ahí. Así como está todo, así déjenlo, ya no le muevan. ¿A ti no te gustaría que le quitaran el cable al teleférico y que lo hicieran inalámbrico? Desde muy río, conozco el teleférico y lo he visto así como está. Y así que lo dejen, ¿no? Así que lo dejen. Oye, y también el Encantado, un parque recreativo en el cual, pues, ahora el proyecto de ampliarlo, tumbar algunas hectáreas, pues, de campo que tiene por ahí, y inclusive, hasta parecen algo boscosas, al querer hacer un centro de reproducción de manatís y ballenas jorobadas. ¿Cómo es? No, pues, allá el gobierno, ¿verdad? El gobierno es el bueno, ¿no qué? ¿Te late o no te late? Ah, esta no. ¿No? Oye, y entonces no has votado. Ah, esta no. Ni votarás. Y soy hippie. Arre, carnal. Chido, ¿eh? Cuídate. Dios te bendiga, échale a jale. Pues, así está la situación, señores. Nosotros continuamos con más. A una persona. Señor, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto. El Huachal de, ¿qué huele con tu jefa? Oiga, este, pues, lamentablemente, las entrevistas que hemos tenido hace algunos instantes, pues, nos comentan que la gente no ha salido a votar. ¿Usted ha votado alguna vez en su vida? Siempre he votado. Es un compromiso como ciudadano. Oiga, señor, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina respecto a los proyectos que últimamente se han estado realizando? Uno de ellos, pues, bueno, tuman la fuente, o más bien quitan la fuente de Plaza de Armas, la gente se molesta un poco, empieza a hacer algún tipo de manifestación, e inclusive, pues, a juntar firmas para que la regresen. ¿Esto le parece correcto o cuál es su punto de vista? Bueno, aquí hay que entender que las mejoras siempre son necesarias, el turismo lo requiere, porque la gente que visita Zacatecas quiere ver un Zacatecas moderno, un Zacatecas que se compare con otras ciudades, y todas las mejoras tienen que beneficiarse, únicamente la gente que no le gusta es la gente que está en contra del gobierno actual. Oiga, en lo personal, un punto en el cual, la verdad, molestísimo aquí en el programa de Equivole con tu Jefa, pues, bueno, el nuevo proyecto que han presentado, en el cual, pues, número uno, quieren ampliar un poquito más lo que viene siendo el lago, que se supone que es natural de la Encantada, y hacer un centro de recreación para Manatís. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, todos los cambios son buenos, siempre y cuando la gente esté convencida de que va a ser una mejora. Hay que entender que hay partidos políticos que van a favor de nada y en contra de todo. A favor de nada y en contra de todo. Ok, perfecto. Y, pues, bueno, para finalizar, otra cosa que también está molestando bastante a la gente, con más de 350 millones de pesos, una inversión bastante cara, 350 millones de pesos, pues, que va a ser el teleférico inalámbrico. ¿Qué opina de esto? Bueno, ese proyecto no lo conocía, pero vamos a... estamos viendo y esperando que los proyectos se presenten y la crítica hay que aceptarla de acuerdo a quien la diga. ¿Se le hace bien esto o se le hace...? La crítica siempre hay que aceptarla con mucha responsabilidad y hay que ver quién la critica para ver si puede mejorar las cosas. ¿Pero su punto de vista de que le quiten el cable al teleférico y...? Pues, sin cable no puede funcionar el teleférico. Eso es una cosa bastante importante. Bendito sea Dios, agarró la onda, ¿verdad? ¿Por qué no? Ya, ya, ya. Yo por favor que decía reaccione, por Dios. Señores, pues, seguimos con más aquí en QOLE con tu jefa. Gracias a usted. Señor, buenas tardes. Nos regala unas pequeñas palabras. Mucho gusto. El guachal de QOLE con tu jefa, canal 9 de Cable con México Explorer. Oiga, este, pues bueno, molestos, indignados que últimamente, pues, ha la gente manifestado a través de cámaras y micrófonos de México Explorer. Esto es sentir, ¿no? Usted es de Zacatecas. Sí. Sí, de aquí de Zacatecas. ¿Ya cuántos años viviendo aquí? Toda la vida. Toda la vida. Los cambios que se han presentado, para no irnos tan lejos, pues bueno, quitan la fuente de la plaza de armas, la gente molesta, la gente inconforme, empieza a manifestarse, inclusive pidiendo firmas. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Bueno, todo para mejorar. Yo siento que está bien, ¿no? Siempre viene hacia un proyecto y para poder opinar hay que conocer un proyecto. Antes de criticar hay que saber realmente cómo estaban las cosas antes. Si quisiera llegar a tener una remodelación como estaba antes, desconozco cómo estaba la remodelación. Entonces, por eso no te puedo dar un criterio a favor o en contra. Claro, hay que conocer primero, ¿verdad? Informarse. Pues bueno, otro de los proyectos que indigna a bastantes personas zacatecanas es el centro de recreación La Encantada, pues, un proyecto el cual lo quieren ampliar y hacer de ello. Al igual que infiltraron el perrito de las praderas aquí en tierras zacatecanas, ahora quieren hacer un centro de reproducción de manatís. ¿Qué opina respecto a esto? ¿De reproducción de manatís? Manatís. No, no tengo conocimiento. No tiene conocimiento. ¿Esto se le hace bueno o se le hace malo? Si no tengo conocimiento, no sé si es bueno o malo. O malo, ok. Y en la número dos, pues bueno, también, este, por ahí están haciendo otro proyecto con más de 350 millones de pesos en la cual, pues, quieren hacer el teleférico inalámbrico. Bueno, si esto es veraz, se me hace un proyecto turístico atractivo. ¿Sí? Sí, una remodelación y no sé si vengan a poner más de un teleférico o dos, porque a lo mejor es insuficiente el que encontramos ahorita. Sería importante que hubiera más para poderle dar mejor servicio al turismo zacatecanas. ¿Le gustaría ver el teleférico inalámbrico? No, inalámbrico no, es alámbrico. Alámbrico. Es un cable, alámbrico. Gracias a Dios, aquí se empata la cosa, señor. Muchísimas gracias por su atención, que le vaya muy bien. Así está la situación, señores. Pues bueno, gracias a Dios ya también estamos encontrando respuestas positivas. ¿Tú también? Sí. Oye, pues bueno, aquí podemos continuar porque son mayores de edad al momento que dicen que han votado. Se vienen nuevamente las campañas electorales aquí en Zacatecas, ya estamos a nada, o más bien ya comenzamos. ¿Se dieron cuenta de las propuestas en las anteriores campañas electorales? De las anteriores yo sí. ¿Sí? ¿Cuáles propuestas lograste captar? Bueno, principalmente del cuidado ambiental del Partido Verde, que son las que más han resaltado. ¿Tú, carnal? Pues sí, también de repente veía las propuestas electorales, pero pues el trabajo no me dejaba checar bien, ver toda la información como debería de ser. Oye, pues bueno, ya te digo, se vienen estas nuevas campañas electorales y pues se han estado viniendo también algunos proyectos en los cuales la gente zacatecana no ha estado muy conforme de ello. Uno de ellos, les comento rápidamente, aquí a la espalda tenemos lo que viene siendo la plaza de armas y han quitado su, pues, bastante tradicional puente, ¿no? Uno de los proyectos que traen es ampliar e inclusive tirar cierta parte boscosa que tiene el agua de la Encantada, ampliar el agua y hacer un centro de recreación y reproducción de manatizo. ¿Qué opinan respecto a eso? Bueno, está bien, pero lo que principalmente me interesaría es que terminara proyectos porque he visto que hay muchos edificios que estaban en construcción que están en obra negra todavía. ¿Tú, amigo, qué opinas respecto a eso? Darle prioridad a los árboles y a los animales, pues, está bien, para seguir manteniendo los animales, pero, pues, sí, o sea, darle primero prioridad a aquellas cosas que realmente vale la pena conservar, pues, por ejemplo, pues, aquí adelante que se cayó la casa y todo, y, o sea, no les dan el mantenimiento adecuado que se necesitan las construcciones que deben de sobresalir. ¿Creen que en Zacatecas hay pobreza? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que en Zacatecas hay pobreza? Sí. Hay miles de personas muriéndose de hambre actualmente en nuestro estado y otra de las cosas que han presentado como proyecto para, antes de finalizar el sexenio y que a mí me tiene indignado y que a miles de Zacatecanos que ya están informados de la nota también no les parece nada, una inversión de más de 350 millones de pesos, más de 350 millones de pesos, en la cual, pues, el objetivo de este proyecto es hacer el teleférico inalámbrico. ¿Qué opinan de esto? Pues, que se gasta dinero en cosas absurdas que no deberían, mientras, como había comentado, hay mucha pobreza y... Yo creo que así está bien, ¿no? No, pues, sí, así está bien. Amigo, ¿tú qué opinas? Que se quede como está, o sea, no afecta en nada, no perjudica a nadie a nada, y, pues, es un turístico, es algo turístico que atrae a la gente, entonces, hacerlo así es invertirle, a lo mejor para atraer más, más, este, turistas, pero no, no lo vale. El riesgo de que se cae es más grande, ¿no? Sí, sí. Entonces, mejor que así no lo dejen. Así es, sí. Amigo, sigan su camino, muchísimas gracias. Bueno, señores, nosotros, yo creo que con esto, ¿no? Con esto finalizar...